La vida se abre camino. Y de ello es testigo el gran número de vías pecuarias que atraviesan nuestra comunidad. En particular destacan las cañadas reales, recorridos sorprendentes usados para el tránsito de las ovejas trashumantes desde la Edad Media. Comienza ahora un viaje siguiendo estos grandes senderos a cuatro patas, si es necesario. Comienza Cañadas y Trashumancia. En el silencio y la calma hay lugares de la capital que viajan atrás en el tiempo, porque sí, hubo un tiempo en que por aquí, por estos senderos de asfalto, dominaban ellas, las ovejas. Todavía hoy, una vez al año, rebaños de ovejas, también alguna cabra, recuperan lo que una vez fue suyo. Se trata de la fiesta de la Trashumancia, todo un espectáculo que sirve para reivindicar la condición de cañada real de muchas zonas de España. Antiguamente, las ciudades recibían carne y leche fresca gracias a estas autopistas para el ganado. Las cañadas eran caminos de unos 72 metros de ancho, de largo recorrido, más de 500 kilómetros, y que debían discurrir de norte a sur. Eran además reales porque fueron reguladas por un edicto del rey Alfonso X el Sabio en 1273, que a su vez creó el Concejo de la Mesta, con pastores de León y de Castilla. Además de estas grandes sendas, había otras más reducidas. En la Comunidad de Madrid tenemos más de 1.700 vías pecuarias, que suponen unos 4.000 kilómetros. En la actualidad, todas ellas son bienes de dominio público, de titularidad autonómica. Madrid cuenta con cuatro cañadas reales por donde antiguamente entraba el ganado trasumante. Si vamos de este a oeste, encontramos primero la cañada real soriana oriental y a continuación las dos más importantes, la cañada real galiana y la más extensa de todas, la cañada real segoviana. Por último, y casi de forma testimonial, la cañada real leonesa oriental. Seguiremos este orden y empezamos en la cañada real soriana oriental, una larga vía pecuaria que une la provincia de Soria con la de Sevilla. Son 800 kilómetros, de los cuales 30 transcurren por nuestra comunidad, en particular por Brea de Tajo, Valdaracete y Fuentidueña de Tajo. Justo en la frontera entre el término municipal de Brea de Tajo y la vecina comunidad de Castilla la Mancha, se adentra la cañada real. La vía pecuaria rodea la localidad. En el camino, encontramos la choza del Quiñonero, que nos recuerda a las cabañas de los Merinos, lugares donde estos pastores pasaban la noche durante las duras jornadas de trasumancia. Nos separamos brevemente y tomamos una senda que nos conduce al casco urbano de Brea. La cañada aún no existía cuando los árabes fundaron este lugar en el primer tercio de la Reconquista. Regresamos a la cañada real, que continúa dirección sur, pasando cerca de Valdaracete. Al oeste de su núcleo urbano, la vía pecuaria atraviesa la primera carretera. Es la M-221, no será la última. De hecho, unos metros más allá, toca atravesar la M-222. Seguimos ahora en vuelo esta última carretera para contemplar la población. Valdaracete se asienta en la llamada Alcarria de Chinchón. Se dice que la palabra Valdaracete puede provenir de la unión de Val, que significa valle, y acetum, que haría mención al término amargo. En todo caso, lo que resulta una delicia es la visión de la Iglesia de San Juan Bautista, obra tardorrenacentista atribuida al arquitecto Juan de Herrera. El camino trasumante continúa. Nuestro rebaño busca la orilla del río y llega a Fuentidueña de Tajo, que nos recibe con la silueta de su histórico castillo. El trazado de la cañada se adentra de lleno a lo largo del casco urbano. Realizamos nuestra primera parada a los pies del castillo, junto a la Fuente Salobre. Que no nos engañe el nombre, pues el agua proviene de un manantial próximo y, al parecer, lo lleva haciendo desde tiempos medievales. También se conoce como Fuente de la Dueña, en referencia a Doña Urraca, una de las primeras dueñas del castillo. A nuestra espalda encontramos la Iglesia Barroca de San Andrés, patrón del pueblo. Sorprende su pórtico de acceso, sujeto por tres columnas toscanas. El corazón del municipio sigue la forma típica de las plazas castellanas y late al compás de su Torre del Reloj, del siglo XIX. Anejo a la torre, descubrimos el antiguo ayuntamiento, en cuya fachada hay un elemento de piedra con la leyenda Armas de esta Villa, que el pueblo ha tomado como escudo municipal. También hallamos otros escudos. Son dos blasones de nobleza no reconocida que pudieron pertenecer al siglo XVIII. La cañada real abandona el casco urbano para encontrar el río Tajo. Tras recorrer unos metros a lo largo de su orilla derecha, la cañada cambia, como quien dice, de acera. Antiguamente, el vadeo del ganado se hacía a través de barcazas y, más tarde, mediante sucesivos puentes. El que ahora contemplamos es el puente de hierro o puente viejo. Es posible que le recuerde a la Torre Eiffel y no van desencaminados, porque ambas obras fueron construidas por la misma empresa. Inaugurado en 1867, estamos ante el puente de hierro más antiguo de nuestra comunidad y uno de los más longevos de España. Nada más atravesar el puente, la cañada real no se despega del curso del río. Aguas abajo, un remanso nos invita a disfrutar de la leyenda mágica de este lugar. Érase una vez una bella ninfa que vivía aquí, donde solía bañarse y cantar, acompañada por el dulce murmullo del río. A todos se enamoraba. Por eso fundaron en este paraje un pueblo al que llamaron Fuentidueña, cuyo significado era, precisamente, la dama de la fuente, en recuerdo de aquel ser tan especial. Todavía dentro de su término municipal, la cañada real pasa justo al lado de la ermita de Alarilla, donde se cobraba portazgo por el paso del río. Existía un azud que daba servicio a una hospedería, por lo que el lugar fue en tiempos conocido como la llave del tajo. La cañada real soriana oriental deja atrás este gran río y recorre los últimos metros dentro de nuestra comunidad. Es hora de ir en busca de otra de las grandes rutas pecuarias que atraviesan Madrid. La cañada real galiana discurre entre la ríoja y Ciudad Real. Dentro de nuestra comunidad recorre 56 kilómetros. En un primer tramo transita por los municipios de Ribatejada, Daganzo de Arriba y Ajalbir. Al llegar al sureste de la ciudad de Madrid cuesta más seguirse su trazado, que volvemos a recuperar en Pinto y Torrejón de Velasco. El viaje arranca en el límite de Madrid con la vecina Guadalajara. La cañada real discurre por la misma carretera hasta internarse en el casco urbano de Ribatejada. El edificio mudéjar de la iglesia de San Pedro, cinco veces centenario, conoce bien el lugar exacto por donde antaño discurrían los rebaños. De su aspecto exterior destaca la torre campanario de cuatro cuerpos situada junto al templo. El interior sorprende después de la intensa labor de restauración realizada en 2007. Se descubrieron unas interesantes obras pictóricas de entre los siglos XVII y XIX. Frente al altar, en el suelo y a través de unas placas de vidrio, podemos caminar sobre los restos de doce tumbas del siglo XVI. La cañada real galiana deja el asfalto nada más abandonar el casco urbano de Ribatejada. Se desliza hacia el sur entre amplios campos de cereales. Nos encontramos en la zona de especial protección para las aves de las estepas cerealistas de los ríos Jarama y Henares. Y remontando nuestro vuelo con el de las aves que aquí encuentran su santuario, la cañada nos ha conducido hasta Daganzo de Arriba. Esta localidad fue testigo del primer aterrizaje forzoso de nuestra historia aeronáutica. Ocurrió el 12 de agosto de 1792, fecha de la primera ascensión en globo aerostático realizada en España. El globo había despegado de Madrid y, guiado por el viento, fue a dar en Daganzo, donde el artefacto tomaría al fin tierra entre los despavoridos lugareños. Por fortuna, nosotros podemos volar con independencia de los caprichos del viento, y lo hacemos siempre con rumbo sur. La ermita de San Roque nos recibe a la entrada de Ajalbir. El nombre del lugar delata su origen musulmán. En el año 1579, Ajalbir salió a la venta por 295.467 maravedíes. La corona necesitaba efectivo y, al parecer, un prestamista genovés estaba interesado. Afortunadamente fueron los propios vecinos quienes aportaron esa cantidad al rey Felipe II. Dejando atrás a Ajalbir, la cañada galiana no tarda en ser engullida por el área metropolitana madrileña. Desaparece a nuestros ojos su viejo derrotero, que continúa a lo largo del municipio de Coslada. Sin embargo, se puede seguir por la fila de construcciones que se han levantado ahí desde mediados del siglo pasado. En la actualidad, los asentamientos discurren a lo largo de 14 kilómetros y albergan a más de 7.000 personas. Damos, pues, un salto. Justo cuando estamos a punto de recuperar la cañada galiana, es imposible pasar por alto este impresionante complejo. Es la conocida como Incineradora de Valdemingómez. Aquí tienen lugar, entre otros, los procesos de separación y clasificación de materiales reciclables. Sus instalaciones llevan funcionando dos décadas, no sin controversias sobre la salubridad de sus emisiones. Por fin, la cañada real entra en Pinto. Los 50.000 vecinos del siglo XXI habitan un pasado épico del que emergen testimonios como el Torreón de Pinto. Entre sus muros es fama que sufrió prisión por orden de Felipe II, la enigmática princesa de Éboli. Nada queda de aquel pasado carcelario por el que llegó a ser conocido popularmente como la cárcel eterna, pues nadie salía de estos muros una vez dentro. Para conocer el pinto más tradicional, dirigimos nuestros pasos hasta la Casa de la Cadena, una casa solariega del siglo XVII que alberga una colección de material etnográfico y reproduce una vivienda de posguerra. El pinto más pintoresco, valga el juego de palabras, nos lleva a la Plaza de la Constitución, propia del siglo XVII, rodeada por los soportales de casas de dos plantas. Nos acercamos a la iglesia de Santo Domingo de Silos, una joya también conocida como la Pequeña Catedral. Ahí es nada. Este es el centro geográfico de la península ibérica. Al parecer, fueron los árabes quienes echaron cuentas y el centro le salió aquí, ni entre Pinto y Valdemoro, en Pinto y Punto. Esta chimenea es parte de la primera fábrica de chocolate al vapor que existió en España, inaugurada en 1854. También queda este antiguo almacén utilizado ahora como concejalía y conocido de forma popular como la Casita de Chocolate. Enfilamos ya la salida y lo hacemos junto al moderno Parque Municipal, una extensión verde de 55 hectáreas donde hay espacio para todo tipo de propuestas recreativas. Volvemos a encontrar la cañada real al cruzar la carretera. Nuestro rastro pedestre de tierra continúa tozudamente con su dirección sureste deseosa de irrumpir en tierras toledanas. Pero antes, no queremos perder la ocasión de disfrutar de lo que nos ofrece el camino. Un par de kilómetros más adelante, tomamos la vereda de Valdemoro, que nos lleva a Torrejón de Velasco. El nombre del municipio nos da pie para visitar su castillo de la primera mitad del siglo XV. Soberbia construcción en mampostería con planta rectangular donde figuran nueve torres semicilíndricas. A unos metros del castillo, nos topamos con la iglesia de San Esteban Protomártir, de piedra y ladrillo. Nos deslizamos en su interior. Aquí está la pila bautismal, de larga tradición. De hecho, uno de los padrinos que figura en los registros de esta pila es Hipólito Aldobrandini, investido como Papa Clemente VIII en 1592. Nos acercamos a la casa consistorial. Porque si hablamos de visitas especiales, debemos recordar la de Lina Morgan, declarada hija adoptiva de la localidad por ser su padre originario del municipio. La cañada real se gobiana, arranca al suroeste de La Rioja y finaliza en la provincia de Badajoz. En total, unos 500 kilómetros. 126 discurren por tierras madrileñas, empezando por Somosierra y pasando, entre otros, por Bustar Viejo, Miraflores de la Sierra, Quijorna y Villamanta. Estamos en el puerto de Somosierra, a 1.440 metros de altitud. Este paso de montaña ancestral es la puerta de entrada de la cañada real segoviana. Una vez conquistadas las alturas del puerto, los rebaños podían bajar hacia Madrid sin mayores obstáculos. Son varios los términos municipales por los que va abriéndose paso la cañada real segoviana. Uno de los más importantes es, sin duda, Buitrago de Lozoya. Y también Bustar Viejo. La cañada desemboca en la carretera que atraviesa este pueblo, justo a la altura de la ermita de Nuestra Señora de la Soledad. Delante de ella se alza una cruz de 1940 y dos piedras que formaban parte del antiguo Viacrucis. Continuamos por la carretera que se convierte en la calle real, hasta una nueva ermita. La del Cristo de los Remedios, singular construcción del siglo XVII que fue labrada utilizando como base una enorme roca natural. La cañada sigue su camino a lo largo de Bustar Viejo y pasa junto a la iglesia de la Purísima Concepción. Nos quedamos en la plaza del siglo XV para contemplar su original estructura de gradas en curva, que recuerda a los tendidos de las plazas de toros. Admiramos también el edificio del ayuntamiento que hasta 1930 albergó la escuela. Regresamos a la cañada, que nos reserva dos sorpresas a las afueras del casco urbano. La primera, este campo de fútbol, donde se bate el cobre el club deportivo Bustar Viejo, orgullo de la localidad. Y no lejos, la Fuente del Collado, donde vienen a coger agua muchos visitantes. Aquí la cañada abandona la carretera y se desliza por el cauce conocido como Arroyo del Valle. Llegamos así a Miraflores de la Sierra, fundado en época de la reconquista por pastores procedentes de la sierra. La fuente de Segovia, la fuente de Segovia, que se desliza en la ciudad de Segovia, bajo el nombre de Porquerizas. Cuenta la leyenda que la denominación cambió cuando al pasear por aquí y ver gran número de flores, la reina Isabel de Bormón exclamó, ¡Mira, flores! La fuente de Francachela hace mención a Antonio Robledo Palomino, el tío Francachela, quien se dedicó a la caza de lobos en el siglo XIX. Según el archivo municipal, abatió 219, cobrando dos duros la pieza. Eran otros tiempos, sin duda. Este es un municipio de enorme belleza, como se descubre en uno de sus miradores más populares, la Gruta de Nuestra Señora de Begoña. Aquí podemos venerar a la imagen religiosa y divisar la colonia, enormes casas para el descanso estival que se fueron construyendo desde finales del siglo XIX. Separados por escasos metros, aquí llegaron a residir dos premios Nobel. Lo hizo Santiago Ramón y Cajal en Villa Aspirina, un nombre que remite, en realidad, a la persona que mandó construir la mansión, ni más ni menos que el máximo representante de la casa Bayer en España. En un edificio cercano vivió largas temporadas el poeta Vicente Alexandre. En la plaza del Álamo, un busto recuerda la figura del insigne escritor. Por desgracia, el querido Álamo, que aquí crecía, enfermó en 1989. Se mantiene en bronce el tronco del árbol y nos quedan los versos que Alexandre le dedicó. En el centro del pueblo quedaba el árbol grande. Era una plaza mínima, pero el árbol viejísimo la desbordaba entera. Abandonamos el municipio siguiendo la Cañada Real, que recupera su senda de tierra y polvo. Será solo un par de kilómetros, pues de nuevo se une al trazado de la carretera que nos lleva a Soto del Real. La Cañada Real bordea el núcleo urbano y pasa muy cerca de la ermita de Nuestra Señora del Rosario, patrona de la localidad. Desde aquí se divisa ya el municipio. Cruzamos el arroyo de Chozas por el puente románico y accedemos a la iglesia de la Inmaculada Concepción. Su torre procede de una iglesia primitiva y se une con la nave mediante la casa parroquial. Si alzamos la vista, comprobamos por qué se dice que Soto del Real es el municipio con más cigüeñas de nuestra comunidad. Por cierto, en la actualidad hay censados casi 9.000 vecinos. ¿Tendrá algo que ver? Entre el casco urbano y la Cañada Real está el Parque del Río, un espacio verde situado en una antigua zona de pasto donde los vecinos celebran San Isidro. Una vez en la Cañada Real nos topamos con una nave singular. Ahí se grabó, en el año 2000, la primera edición del más famoso de los realities televisivos. ¿Ya ven? Por el mismo lugar por el que las ovejas han pasado durante siglos, miles de españoles nos convertimos también en otro tipo de rebaño. Bueno, de gran rebaño, para más señas. Bordeamos ahora un embalse que en tiempos pasados no estaría ahí, el Embalse de Santillana. A la orilla de esta importante lámina de agua y a la sombra de su castillo, el municipio de Manzanares el Real es santo y seña de la Trasumancia. El puente viejo permitía el paso seguro por la Cañada Real y cobraba una tasa por hacer uso de él. Ya en la ciudad, la fuente de las ermitas permitía al ganado saciar su sed y continuar la senda. Seguimos hacia el sureste, culebreando entre fresnedas y pastos ganaderos hasta Collado Villalba. Casi una megalópolis con sus 60.000 habitantes en comparación con el resto de municipios serranos, aunque no siempre fue así. En 1848 la villa apenas contaba con 50 casas. La Cañada cruza la vía férrea para enfilar el Embalse de Balmayor, bajo cuyas aguas transcurre el trazado original de la Cañada Real. Estamos en el segundo embalse madrileño en capacidad con cerca de 125 hectómetros cúbicos. La Cañada resurge de las aguas y sigue el curso de la carretera, dejando a su derecha la localidad de Valdemorillo. En su origen hubo un asentamiento llamado Balmayor, pero sus habitantes lo abandonaron para situarse en el actual núcleo urbano. Nada más dejar Valdemorillo, la Cañada se desvía de la carretera y se dirige hacia el sur. Llegamos a Quijorna, cuya historia está muy relacionada con la agricultura y la cría de ganado lanar. En los alrededores todavía podemos encontrar algunos hitos que señalan desde mediados del siglo XVIII la Cañada Real segoviana. Continuamos su trazado y aparece Villanueva de Perales, municipio que ha sabido entrar en la modernidad como demuestra su ayuntamiento de los años 90, diseñado por el famoso urbanista Miguel Fisac. Relativamente reciente es la iglesia de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, construida en los años 70, cuyo campanario mantiene las campanas originales del antiguo templo. La localidad no ha perdido su lado más tradicional y varias de sus viviendas conservan características típicas de la sagra madrileña. El cuidado por el medio ambiente está muy presente en su parque botánico y entronca con el mantenimiento de la Cañada Real a su paso por Villanueva de Perales. Son más de 25 kilómetros de vías pecuarias las que atraviesan este término municipal, donde destacan los 6 kilómetros pertenecientes a la Cañada Real segoviana. El camino nos lleva ahora a Villamanta. Los restos arqueológicos muestran que los romanos ya habitaron este lugar, cuyo nombre se relaciona con el de Mantua Carpenatorum. Como los repobladores de entonces decían manta en vez de mantua, de ahí la toponimia municipal. A vista de pájaro, destaca la imponente iglesia de Santa Catalina del siglo XVI. Dejamos aquí la Cañada Real segoviana, que apura sus últimos kilómetros antes de entrar en la provincia de Toledo. Es el turno de la Cañada Real Leonesa Oriental, cuyo trazado total une el norte de León con el sur de Badajoz. Se trata de la última de las cuatro Cañadas Reales que cruzan Madrid, aunque en este caso de forma testimonial, apenas llega a 3 kilómetros. Un recorrido que atraviesa Rozas de Puerto Real y un punto clave en su tiempo, el puerto de la venta del cojo. La tradición ganadera del municipio nos la recuerda, a las afueras, el abrevadero que formaba parte de la llamada Colada del Poniente, que unía a Rozas con la Cañada Real Leonesa. Rodeados de naturaleza, los rebaños continúan transitando, y rodeados de edificios señoriales en pleno centro de Madrid, también los rebaños transitan. Lo hacen al menos una vez al año, y lo hacen para que no olvidemos que Cañadas y Trasumancia son parte de una senda muy especial, aquella que une nuestro pasado con nuestro futuro. Gracias. Gracias. Gracias.